Hola, curiosas y curiosos del coleccionismo, ¿cómo estáis? Hoy os voy a enseñar dentro del mundo de la numismática y en particular de las conmemorativas de dos euros la moneda que acuñó San Marino en el año 2021. Reproduce parte del óleo sobre madera de Dürer del año 1526. Es una moneda que rinde homenaje a 550 aniversario del nacimiento de Albrecht Dürer, conocido en castellano como Alberto Durero. Si te gusta el mundo del coleccionismo, suscríbete a mi canal. Acercándonos a la moneda, vemos en la parte central a la Virgen María con el Niño Jesús, detalle de la pintura La Virgen de la Pera. A la izquierda, figuran la inscripción San Marino y debajo la sigla R de la Zeca Italiana de Roma. Este cuadro se conserva en la Galería de los Uffizi de Florencia, en Italia. En la parte superior derecha figura el monograma AD con las iniciales de Alberto Durero. La Virgen María le ofrece una pera, símbolo del pecado original y por tanto de su redención del mundo. El Niño Jesús lleva en su mano una margarita, símbolo del matrimonio místico con su madre y por tanto de Jesús con la Iglesia, que se identificaba con María. En la parte inferior figuran las iniciales del grabador, VDS, Valerio de Zeta. En la parte superior derecha consta el apellido del pintor, Durer. En la parte inferior de la moneda, los años de nacimiento del pintor y de acuñación de la moneda. En la corona circular de la moneda, figuran las 12 estrellas de la bandera europea. Esta moneda fue acuñada en 54.000 ejemplares. Como curiosidad diré que la Virgen tiene los ojos abiertos y en la obra original los tiene entornados. En el canto está representado el número 2 seis veces y seis estrellas alternándose. Si necesitáis alguna información sobre la cara común de los dos euros, os recomiendo que visitéis mi primer vídeo sobre carteras de euro. Aquí en la descripción os pongo el enlace. Hasta aquí mi presentación. Espero que os haya gustado. Si es así, darle a like y si queréis podéis suscribiros a mi canal en el que os seguiré enseñando otros artículos de mis colecciones. Gracias por vuestro tiempo. ¡Eh, voilà! Gracias por ver el video.